Música Las manos, yo es lo que no, ¿no? Es que ya me espantan aquí ¿En dónde? En las piernas y en las manos ¿En dónde? De repente siento mucho aire, mucho aire aquí ¿Cómo se ve? Entra por aquí ¿Sí quedó bien el botoncito? Ah, chido ¿Pero qué? Tiene como una basecita Ah, lo pegué La basecita Ah, bueno ¿Guardas el dinero tú? ¿Cuánto cobro está? Esta es la más cara, ¿no? ¿Cómo viste la llanta? ¿Pero se ve chula, no? Qué chingona, güey, no No, hasta la moto se ve más alta ¿Sí? Sí ¿Qué medida? ¿Lo mismo, lo mismo? Cualita Yo la veo más alta Yo ya estaba muy desgastada la otra Es que la otra como que Chupotuda Yo la veía como, bueno, chupotuda y como ya cuadrada, ¿no? Ja, ja, cuadrada No, sí No, ya estaba muy mal 49 En coche 100 pesos Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien Ahora nos dirigimos a otro lado Vamos hacia el sur Vamos a viajar de la Ciudad de México Hasta Playa Cipolite Que es en Oaxaca Esperemos hacer unas 15 horas Que de hecho hicimos mucho más Y ahorita lo van a ver poco a poco en el video Y vamos a ver qué tal funcionó Estas motitos que traemos Que son una Rocketman 250 Y una FZ 150 Ambos venimos acompañados Y pues con bastante equipaje Ya saben, las mujeres Entonces Vamos a ver qué tal nos va en este viajecito Realizamos dos descansos Uno en Chimpalcingo Para cargar un poco de combustible Y otro más adelantito Ya en el cruce hacia la izquierda Saliendo un poco de Acapulco Que descansamos ahí El trasero en una gasolinera Y las motos un poquito De todas maneras Las motos venían súper bien Venían de hecho muy cargadas de peso Pero no traían ninguna falla Ni calentamiento ni nada Entonces venían comportando La verdad súper bien las motos Y los paisajes eran increíbles Primero pues la Carretera del Sol Todos iban súper rápidos Y nosotros con las motitos No nos daban más de 120 Pero ya en esta parte que van viendo Ya es una carretera libre Y estaba más padre Porque veníamos viendo Todos los paisajes Y vienes mucho más lento Entonces la motito Viene descansando más Todo iba súper bien Iba excelente No traíamos fallas Veníamos disfrutando cada vez más Pero de repente empezamos Con más topes Pueblitos y eso Y nos empezó un poquito Como a desesperar Pues normal Pero llegamos Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco La manifestación nos quitó muchísimo tiempo, pero queríamos seguir avanzando cada vez más y más hasta llegar a nuestro destino, pero lo veíamos cada vez más difícil porque la luz del sol se metía. Traíamos buena luz, pero pues no queríamos llegar tan noche. El chiste es que seguíamos avanzando y viendo los paisajes preciosos que nos tocaban. Más adelante nos agarró de plano la oscuridad, pero ahí es donde vale la pena traer muy buenas luces, que traigo la luz normal que es de LED y abajo traigo de 36 watts y son 12, entonces se logran bastante bien. Ya no pude grabar la llegada porque se me terminó la pila, pero llegamos como entre las 10 y las 11 de la noche, súper tardísimo y queríamos ya descansar, buscar un lugar. Lo bueno es que encontramos porque nuestra idea era acampar, solamente acampar, no meternos a hoteles. Toda la noche que estuvimos la moto súper bien, no falló nada y en la mañana arrancó la primera, la FZ igual, todo súper bien. Creo que si tratas muy bien la moto y como debe de ser sin forzarla, te puede llevar a donde ustedes quieran. Perdón por ya no grabar más sobre la playa Ocosi, pero quería enfocarme más en el viaje y en el recorrido, de cómo se comportaron las motos y aparte mi memoria no era suficiente, pero les prometo que daré grabaciones cada vez mejores. El regreso lo que hicimos hacer de Puerto Ángel hacia Oaxaca y lo hicimos así, y de Oaxaca a la Ciudad de México. Estuvimos más o menos viajando como 7 días más o menos. La moto, increíble, de parte de las dos de la FZ y de la Rocketman, no venían dando lata. La única, la mía, un poquito, que se destensaba la cadena. Entonces sí me paraba y la tenía que tensar un poquito y listo, pero de ahí en fuera, nada. O sea, el motor respondió súper bien en las subidas, en las bajadas los frenos súper bien. Excelente, el FZ se venía quedando un poquito porque traía un poco de peso y pues el cilindraje es menor, pero súper bien. Y viene esta parte que están viendo, que son las curvas. Me fascinan y me encantan. Me vuelven loco. Entonces son más o menos como 4 o 5 horas de puras curvas de Puerto Ángel hacia Oaxaca. Entonces imagínense, no se las recomiendo a alguien que sea novato a menos, que se la lleve muy tranquilo y vaya a un pasito considerable de cada quien, pero excelentes curvas y ahorita les sigo contando poco a poco. Está muy chingón los paisajes, pero exagerado. Lo que es viajar a mí en la libre me fascina, me vuelve loco, porque sí es un riesgo mucho mayor que la carretera. La carretera a mí me aburre un poco porque la mayoría son rectas. Entonces en una sierra o en una libre vas pasando todo este tipo de cosas. Entonces la moto en los rebases súper bien y varias veces en varias curvas sí sentía así de repente, ups, creo que voy muy rápido, pero cuando uno se entiende con su moto creo que es lo mejor. Después de tantas curvas y marearse un poquito, seguimos, seguimos avanzando cada vez más y esto no se terminaba y yo estaba tan emocionado como lo sigo estando a la hora de ver este video porque no terminaba, no terminaba ni una y otra. Y a mí me encanta esto de rebasar coches, frenar, la verdad es algo padrísimo y son unas experiencias únicas que se las recomiendo. Me vuelve loco viajar en la motocicleta y experimentar y pasar todas las cosas que puedan pasar en un viaje. Espero que se animen, estoy muy loco y espero que ustedes también estén locos por esto y que se animen a viajar, no importa donde sea, pero el chiste es que salgan a la motocicleta y se diviertan. Estoy bien emocionado por subir este video, espero que les guste y cualquier cosa, díganme y vámonos por la siguiente aventura y a seguir editando el otro video que tengo y nos estamos viendo en el camino. Recuerden, somos unos locos y nos gusta la aventura.